En la reunión, el ministro tomó los puntos, no tuvo objeción a ninguno de ellos, simplemente que como en algunos puntos de estos hay que trabajar, hay cosas que exceden a su cartera, donde hay temas para economía, incluso para las BIP, entonces él se comprometió en hacer un grupo de trabajo, y solicitar, él se comprometió en solicitar una audiencia con el ministro de Economía y con el titular de la AFIP, justamente para que los productores lecheros lo pongamos en conocimiento de estos temas que a ellos le incumben, y que tendríamos que desarrollar en un futuro. Nosotros lo que fundamentalmente aspiramos a que los industriales tengan que competir por la leche que producimos, porque esa es la forma que nosotros consideramos que vamos a obtener mejor presión. Quedó el ambiente, digamos, para formar una comisión de trabajo, presidida o supervisada por el ministro, ¿no es cierto?, para ir tratando tema por tema a fines de tratar de solucionar estos inconvenientes.